Los Geringa dominan gran parte del universo y ahora dan el primer paso para invadir la Tierra. Por entonces los terrestres no conocían esta situación y vivían en paz. Nadie en la Tierra sabía de la mano siniestra de los Geringa, ni tampoco del ataque que iba a suceder. La Tierra Arbegas, el rayo custodio. Gan, 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 gan. Muy pronto tu sombra se sentirá. Chin, 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 chin. Pues eres justo y veloz, con gran valor. Siempre cambias, triplicando tus fuerzas y tú logras compartir el mar. Plasma, enciende tu espada de shambay al demonio del espacio. Corta, se ha, corta, se ha, corta, se ha, corta, se ha. Ella tu razón, protegiendo sin cesar la fe de todo pobre que confía en ti. No te detengas, arbegas, no, radio custodio. Arbegas, sí. D'Artagnas, el robot del futuro. Es él, de una lejanísima galaxia viene aquí. Es el emisario de valor y paz. Enemigos ya se deben preparar. Pues de su justicia ya nadie se podrá escapar. Tienes tu gran valor, nuestro paladín, y el mal tú siempre combatirás. Demuestra tu gran valor. Tu gran valor. Y brilla con el brindón. Con este error. D'Artagnas, grande es, es nuestro paladín. La noticia vencerá siempre contra el mal. La noticia vencerá siempre contra el mal.